¡Qué más, parce! Imagínense que la Secretaría de Transparencia me pidió que le llevara este zancocho bien caliente. Más caliente que las revelaciones anunciadas este martes 17 de octubre. ¡Uy! Esto se puso caliente, ya que destaparon la olla. ¡Qué más, parce! 631 contratos públicos que en conjunto suman 62.926 millones desde el 30 de octubre del 2022 hasta la fecha actual. Estos contratos pondrían en situación de inhabilidad según lo establecido en los artículos 37 y 40 de la ley 617 del 2000, aunque resaltó que deberán ser los entes de control los que se pronuncian al respecto. Entre los primeros cinco partidos o movimientos políticos que más avalaron candidaturas en situaciones de inhabilidad son Centro Democrático, Partido Alianza, Social Independiente, así Partido Liberal Colombiano, Partido Colombia Renaciente y Partido Alianza Verde. ¡Mejor dicho! ¡Este zancocho está bien espeso! Pero como aquí en Colombia todo se hace al revés, la procuradora Margarita Cabello va a investigar al señor Andrés Idagarra que por presuntamente participar en asuntos de política. Mejor dicho, van a investigar al denunciante en vez que al denunciado. Y si les contara, estas campañas han sido muy accidentales. No le da vergüenza hacer campaña con Uribe. No le da vergüenza hacer campaña con Uribe, esa es mi pregunta. Yo jamás en la vida me he elegido con un solo otro Uribe. Jamás. Con Federico Gutiérrez a la alcaldía, si el autor Federico se lanza, ahí estaremos con él. Apoyamos las propuestas y las políticas de Aparo en Uribe. Elijamos a Federico Gutiérrez. Se valen todo tipo de armas y botellazos. Acabo de entregar el zancocho y aquí no adivinan a quien acabo de ver. Y si les contara, el señor Molano está decorando su sede de Halloween. Y para completar su disfraz, me pido esta peluca. ¿Será porque quedo con los crespos hechos? Después de semejante marcha monumental en la Plaza de Bolívar. Únete a la marcha por Colombia. Mañana miércoles, en el 8 de la mañana, en el Parque Nacional. Y para Oviedo, un disfraz. Porque aún no sabe cuál ponerse para el día de las elecciones. Así que me vine aquí al sofá. ¿Qué tal te ha sentido en estas elecciones? Pues ha sido un proceso difícil. Es la primera vez que yo participo en política y me he encontrado con lo bueno. Sobre todo lo malo de la política. Así las mentiras, los ataques, el tema de la inhabilidad, el tema de los estereotipos. Que Uribe, que Petro. Sí, hasta me dicen cabello tapado de Uribe. Nos vemos, parceros. Café picante.